Música Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada No siempre me enganchaste cuando me necesitaba Nadie o mejor que tú cruzabras Que te vi todo lo que te mandé Y ahora tú te vas así como sin nada Tu vas a dispararme la vida Y tu serás sin yo y te pierdo en el alma Me quedan las palabras y el amor que me toca más y tú te vas Si has siempre fallado, dime cuándo has ido Si has siempre escuchado y ahora me he besado Si has siempre fallado, dime cuándo has ido Si has siempre fallado, dime cuándo has ido Si has siempre fallado, dime cuándo has ido ¿Y el por qué dura si tú te das? Por más que busco encuentro razón, por más que intento no me olvidar, Eres como una cama que abre todo en mi corazón. ¡Gracias! En la vida, en el mundo te va En la vida, en la vida En la vida, en la vida ¡Gracias!